Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! De mi amor Con los aplausos, a disfrutar, murguitas, se viene Murga la vikinga Llega sonando fuerte su resoplar Después de tanto tiempo, vuelve a cantar, con la ilusión prendida de regresar al carnaval La murga trae su añoranza y comenzar Para ganarle la batalla al olvido Muchos momentos que todos vimos pasar Se van quedando en la ventana del camino, se van quedando en la ventana del camino Un viento nuevo y regocijo en este nuevo despertar La luz, la luz se enciende y no permite colorear Esos paisajes que estaban descoloridos Es ese puente que no vuelve a conectar A esos lugares que se han quedado en la ventana del camino, a esos lugares que se hallaban escondidos A esos lugares que se hallaban escondidos Con los ojos emocionados Espera aquel reencuentro que lo dejó enamorado Trae su andar con su equipaje en la melodía Con la que ciñó de su perfume la travesía Para así poder vivir ahí en ese encuentro Donde reír hace que el tiempo parezca muerto La vikinga hoy se aleja del letargo Remontando rimas viejas que guardó en su paladar Se contagian las gargantas olvidando su dolor Y aguantando codo a codo el mostrador Volverán acá, acarreando los sueños al pasar La llave de todas, la promesa que no pudo alcanzar Y acá no va, el candil que soporta su pesar Y él donará su realidad Y cantará su realidad Porque llegó al carnaval Un nuevo comienzo hoy me invita a buscar Los misterios que encierra No quiero quedarme en el mismo lugar Pero cambiarme a terra Es incierto todo lo que voy a encontrar Y hasta avanzar Y hasta avanzar me cuesta Afrontar el miedo Y hallar la respuesta Cuesta aventurarse sin saber de verdad Si el cambio suma o resta La ra 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 Ya entró todo el mundo, no seas malo Te voy a pedir un poquito por favor Matías Empezá a encarar, primero, lo estás mandando a trabajar Diego al Diego, menos currículum que el Kuki Tiene, no seas malo, que siga tocando Una guitarrita, pero aparte de todo, ¿escuchaste el tema? ¿Escuchaste lo que decías? ¿Qué dices? Que está bueno cambiar, dejate Está hablando de los cambios Matías, hay que empezar a cambiar Tenemos que meterle a eso, como el Como el guapo por ejemplo, que cambió a todos los jefes De policía, porque no lo bancaban mucho Pero tenemos que empezar a cambiar Te voy a decir algo, nosotros tenemos que empezar a cambiar No, si estamos bien, pero estamos Tenemos que ir de este trabajo, no lleva ningún lado No, no jodas con cambiar, tenemos tremendo Laburo, un sueldo medianamente digno ¿Cuál es el tremendo laburo? No nos joden demasiado Estamos... Suerte que nos jodían 0-800-19-19 Línea COVID, mi nombre es Nacho Me dicen Nicolás, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, buenas noches Quería hacerte una consulta ¿Qué es esto? Sí, decime ¿Puedes ir en confianza? Sí, claro, en confianza Confianza Sí, dígame, caballero La consulta es la siguiente ¿Sabés que ando con hemorroides? No, por favor, caballero Y quería saber si son síntomas de coronavirus No, no tiene nada que ver con el coronavirus Caballero, quédese tranquilo, caballero Quédese tranquilo Lo único que tiene que hacer Es no estornudar por las dudas Y un poquito a Lobevera Un poquito a Doctor Selvia A Lobevera, a Doctor Selvia Tiene ese orden y ya queda pronto, caballero No se preocupe Y está pronto No se preocupe Y no tiene nada que ver con el coronavirus Bueno, muchas gracias por llamar Chau, chau, chau ¿Qué te dije, Matías? Y bueno, alguna llamada de esta que contestar No seas malo, no tenemos que empezar a caer Está bueno cambiar además, Matías La murra cambió, yo cambié Y te voy a pasar a explicar, mirá A ver, a ver Yo cambié toda la cocina Fui para Brasil y Argentina Yo cambié la STM En cuotas saqué un 0KM Yo elegí seguir mi pasión Cambié la autora, estudio, actuación Yo renuncié a la firma burguesa Puse mi propia microempresa Vamos cambiando, sin darnos cuenta Cambié la casa, la vestimenta Cambié el mundo, los valores Los amigos, los amores Cambié silencio, por norteña Y ya no mido más tanto y seña Quiero ser mejor ser humano Cambié la carne, ahora soy vegano Yo era bruto, sabandija Ahora cambié, tengo cuatro botijas Yo dejé de fumar, prensado Cambié por colla, autocultivado Tienen razones, esta la ocasión Es momento de cambiar Para avanzar Fuente mejor Un par de cambios más Para que quede clarito Yo viajé buscando una salida Me vine de Cuba buscando la vida Yo pasaba de joda y tablado Y ahora a las once me duermo sentado Pero eso es una mierda Se duerme sentado a las once ¿Qué le ves de positivo a ese cambio? No seas malo Una de cambio Qué linda la burga vos No seas malo Eres como el cuarteto Usaste una canción del cuarteto Para aplicarlo El cuarteto ahora es una cagada El cuarteto de antes estaba bien Escuchá No parece que no es tan mal hacer cambios Siempre y cuando significa algo mejor Pero en muchas ocasiones no es el caso Y las consecuencias fueron de terror Lo de la cocina, los viajes y el auto Invirtieron para poder disfrutar Y al haber comprado todo con tarjeta Subió el dólar y ahora no pueden pagar Para el que estudie actuación fue complicado Con las salas y los teatros cerrados El amigo de la pyme la tuvo que cerrar Con el burgués por menos plata fue a parar Es un garrón Es un garrón Cambiar a veces no es una buena opción Es un garrón Es un garrón Le explicamos así aprende la lección El que a cada rato cambia de cerveza Tiene un serio problema con el alcohol Y aunque ser vegano sea una belleza Es hipertenso y tiene colesterol El que tiene cuatro hijitos no quiere confesar Cada uno tiene distinta mamá Y que no le da la plata para salir de Don Juan Las manutenciones tiene que pagar La que vino a buscar suerte no esperaba encontrar Un gobierno del partido nacional Que segrega extranjeros y pobres por igual Si no hay plata ni la Europa morfar Es un garrón Es un garrón Cambiarnos siempre es la mejor elección Es un garrón Es un garrón Le esperamos allá al entrado el razón Que murga de mierda Viste no Gilun Pensé que me apoyaban todos ustedes Como Que si es una cagada cambiar Al final capaz que en una de esas Nada un poco la murga tierra Sombo también Hay que cambiar Pero cuesta Cuesta los cambios Y me parece que tengo la idea Así Necesitamos a alguien Una persona Que nos ayude Que nos de una mano Ah me interesa Para poder empezar a cambiar Me interesa Tengo la persona indicada Que nos va a ayudar Ring Uy otra la Ring Atentelo vos dale Solo suba atento llamada acá Estamos todos trabajando acá Segunda llamada Solo suba atento 081919 Línea COVID Mi nombre es Aldo Martínez ¿En qué lo puedo ayudar? Hola ¿Qué tal? Aquí está su disco Era para pedir un tema Cambia todo Cambia de Mercedes Sosa Por favor ¿Qué? Está muy bueno el programa Otra vez lo mismo Que quiera pedir un tema Bueno sí Lo vamos a complacer Perfecto caballero Como con la Prole La leche fresca de todos los días Muy bien en todo el país Perfecto caballero Ahora sí Me vino al pelo Mercedes Sosa Cambio todo La versión techitos verdes Su objetivo es cambiar Me llamaron y yo acudo Y así como todo cambia A que cambien los ayudo Cambia todo cambia Buenas noches Buenas noches, que me llamaron y yo acudirá Buenas noches, que me llamaron y yo acudirá ¿Cómo me puedes dar? Qué comida, chico de bebida, la salida vamos a encontrar. El problema que me cuentan es muy serio de verdad. Es un mal que nos presenta la nueva normalidad. Poner música en tu casa, cómprate algo pa' tomar. Y aflojale a las palopas que esos no son perifas. A contar tus problemas, a cambiar tu situación. Este tiene más consumo que el despegue de un avión. A contar tus problemas, a cambiar tu situación. Póntale a una cebolla que te da la solución. No soporto mi trabajo, ni tampoco a mi patrón. Quiero mandarlo al carajo por basura y por ladrón. Hace rato estoy buscando algo menos pensador. Sin patrones molestando y un sueldo mucho mejor. Es muy duro, cambia de laburo. De seguro, no van a ayudar. ¡Muchas, tío! Con el tema del trabajo, mucha gente pasa mal. Poca oferta, sueldo bajo, es una escena habitual. En tu caso es más complejo, tu exigencia es especial. Proba suerte, mi consejo. A contar tus problemas, a cambiar tu situación. Proba a volverte, amigo de la calle, por... A contar tus problemas, a cambiar tu situación. ¡Ay, contame! Póntale a una cebolla que te da la solución. ¡Solta! Esta rutina me agobia, por eso busco cambiar. Es que aunque quiera a mi novia, sé que no va a funcionar. De cortar no estoy seguro, ya no sé cómo encarar. Ayúdeme con mi apuro, que no sé solucionar. ¡Te voy a ayudar! ¡Qué cosa compleja, qué cosa compleja, qué aconseja, cómo debe actuar! El problema que le aquejan es muy serio de verdad. Si usted quiere a su pareja, lo mejor es innovar. Pruebe a agregar un tercero o un juguete pa' variar. Si nos llamen a Mercedes, que así los puedo ayudar. A contar tus problemas, a cambiar tu situación. Y si se ponen traviesos, sumamos al director. A contar tus problemas, a cambiar tu situación. Por la Mercedes, que te da la solución. En mi caso ya ha cambiado, no la voy a molestar. Deje de comer pesado y hasta salgo a caminar. Ya se nota en la figura y en mis pasos al andar. Mi cuerpo es una locura. Ay, aguantá en la chacarita esto. No se vaya a enamorar. Pobre guacho, se hace súper macho. El despacho, no puede esperar. Musculito, usted tranquilo. No se empiece a entusiasmar. Ha bajado algunos kilos y está bueno de verdad. No lo hago por dar manija, pero ya pude notar. Que tiene chica la pena. Si la tenés, que chiquitito. A contar tus problemas. ¿Tú problemas tenés vos, Matías? Y la mujer que trajiste tiene problemas. Tremendo. Le tomaron la temperatura, por lo menos la puerta ahí con la pistolita. No, no, la trajo talibis. Con la pistolita esa que te dice, va, 30 grados. Increíble. Un frío en ese cuerpo, muchacho. Pero no seas malo. Pero aparte de todo, estamos hablando de cambiar. Y lo primero que haces es traerme un cumpleaños hace 30 años. Pero hay que estar en sintonancia con lo que quiso la gente. En sintonía. En sintonía. En sintonía. En sintonía. Claro que sí. Lo que hizo la gente. Claro que sí. ¿Qué pidió la gente? No pidió cambiar la gente. Volvimos a los 90. Tenés un cumpleaños en los 90. ¿Qué más querés? Bueno, a veces no todos los cambios son buenos, ¿no? Está perfecto. Me acuerdo bien cuando gobernaron en los 90. ¿Cómo quisieron poner a todo el Estado en venta? Quebraron fábricas mutualistas, cientos de empresas. Dejando a varios cientos de miles en la pobreza. Lo tengo claro, siempre que pasa es por la derecha. Se las ingenian para agrandar esta puta brecha. Cuando gobiernan nunca hay que pagar, se quemar tienen. Esos bolsillos nunca los tocan, no les conviene. ¿Y qué esperaban esos votantes? Que permitieron volver los mismos ladrones de antes. Y que esperaban, que no les mientan. Un retroceso, eso es el cambio que representan. Toca esperar, que se arrepientan. Y mientras tanto el dolor de mucha pobreza aumenta. Me acuerdo bien que bajar tarifa fue su promesa. Cuando asumieron llegó el aumento, vaya sorpresa. La conferencia para pedir que el pueblo soporte. Cuando en salud y en educación empezó el recorte. ¿Y qué esperaban si no hay ingresos? No hay más laburo y mucha gente no tiene un peso. ¿Y qué esperaban? Ya hay secuelas. Es que su ahorro sacarle el pan al niño de escuela. Pero ese pan va a salir caro. Que el niño pobre coma en la olla por su dejaros. Para poder gobernar tuviste que hacer negocios. Y los milicos resultan ser tus mejores socios. A familiares no permitiste hacer su cadena. Grita el silencio y tu desprecio será condena. ¿Y qué esperaban si son los mismos los liberales van de la mano con el fascismo? ¿Y qué esperaban si son escoria? Haciendo fuerza para que cierramos la memoria. No hay que olvidar y no es noticia que siempre vamos a reclamar verdad y justicia. En plena crisis sanitaria el Parlamento decide aprobar la luz. Actualmente funcionan 250 ollas populares que entregan 50.000 platos al mes. La nueva ley de presupuestos duplica sueldos a jerarcas de entes públicos. El Partido Nacional decidió no votar el desafuero a la ley general Manini Ríos. Está bueno cambiar. ¿Y qué esperaban? De eso se trata. Gobierno para beneficiar al que tiene plata. ¿Y qué esperaban? Todo con cuerda. Ya lo que a pie le toca vivir 5 años de mierda. Pero acá está toda esa gente y en la trichera vamos a estar. ¡Fuerte lo que fuerte! ¡Fuerte! Se fue todo el mundo Son menos cinco Qué chico de noche Matías Qué increíble Me voy a ir Ya me estoy yendo Ya voy a marcar RING RING Tercer llamada en el día Tercer llamada que me cae a mí No la atiendo No la atiendo Sigue sonando eso Dios mío RING 0819 Línea COVID Mi nombre es David Bisbal En que lo puedo ayudar Buenas noches Sabe que estoy un poco asustado ¿No? Me cuesta respirar Tengo fiebre Estoy muy asustado ¿Es alto seca caballero? Es bastante seca Mirá la hora Matías Son menos cinco Hay que irse Yo te digo No caballero tranquilo A lo de ver a doctor Selvi Como la primera llamada Y le pasa el toque Vamos arriba No tiene nada caballero Vamos arriba Gracias por todo Buenas noches Siempre lo mismo Y así fue Que pasó A veces el cambio no se da Como uno lo pensó La ocasión De verse estancado Y revertir la situación De vencer Las acciones De su alma Para que florezcan Libres hacia el viento Y al fin Y pensar Que fue así Fueron días Donde su costumbre Le decía No Siempre no Y su acción Se quedaría Esperando En el confort De posponer El hacer Para mañana Pero algo Lo haría El saltar Hacia nuevos Rumbos Y salir De ahí Esa sentencia Que iluminaba La oscuridad La gran aventura De adentrarse A la adversidad Se miró al espejo Y muy consciente Empezó a moldear La imagen Que tenía Tan idealizada Abre todo su puño Y lanzando al aire Puso a volar Aquel falso Cuento Tan egoísta Y individual Que hay que conformarse Con lo que Se da la realidad Sentado en casa Reguardado En la pantalla Será Será quizás que por casualidad Cambiar exija Solo una intención No más Aquella que permita cosechar Y compartir Y compartir Ese En ese momento A un amigo Fue a visitar Le dio un gran abrazo Y un consejo Muy sustancial Seguí todo aquello Que favorezca Tu bienestar Que lo que brilla Solo traerá tristeza Son cosas sencillas Las que alegrías Regalarán Siempre con tu esencia Y que nunca falte Sin seriedad Solo hay una norma Lo que reparte Te volverá Nunca abandones Todo lo que te motiva A querer cambiar A querer cambiar A querer cambiar Cambiará la moda Pero no cambiará Lo que tu esencia Me hace sentir Si fue tu magia La que me enamoró Al verte bailando En el predil Por tu legado Hoy gracias te doy Por ser la voz De los que no tienen voz Por tu poesía Eterno pregó Hoy la vikinga Demuestra su amor Al carnaval Escapando de alguna madrugada Para la pura enamorada Colocando el infierno Esperando de unir Esperando despertar De su letargo Fuera un tranche imaginario Y en el tiempo Y en el tiempo Vuelve a revivir La poesía De algún verso En un tablado De una noche Se hizo canto Y la luna Fue tendigo De aquel pacto El oro Que lo bloque nuestro amor Ya interminable Sentimiento inexplicable Cantar con la cara Al viento Y contarte Que alegraste Mi niñez Y despertaste La más bellas Melodías En mi alma Y en mi almohada Yo soñaba Que lograba Acunarme En tu reasgo Y un dios momo Con su abrazo Adorado Que pelea Que imaginario Sea real Gigantes De colores Que pintaban Mi sonrisa En un tablón Sus voces Como truenos Resonaban En una marcha Camión Sonidos Que son parte De la infancia Del niño De la ser Que hoy creció Sus versos Serán Fueron La trinchera Luz De nuestra inspiración Volando En una estrella Por el cielo Voy llevando Mi canción Mirando Como un niño Asombrado Voy trepado Al camión Un canto De protesta Y esperanza Que pinta La nostalgia Del adiós Llegando A mi traje De fragancia De camines Y malgón Bajo Bajo La lluvia Va Destiniendo Mi rostro De tiza Y una serpentina Anunciará Que es el final Marchar Gracias por el legado De los sembrados Por eso estamos acá Arriba De un tablado Versos cantados Siguiendo con el ritual Por tu coro Pionero Viento murguero Gracias te doy Mirá que al marchar La morga regresará Desde yo jugar Reír Soñar Alguna madrugada Por la hojada Ya no verás Regresar Y reescribirá el cuento Eterno momento De un nuevo carnaval Cantando en una esquina Hoy la vikinga Regresará Con su premonar Y el barrio Saldrá bailar En un cambio permanente Va la rueda del destino Si son duros los caminos Más que nunca hay que cantar César de una madrugada Para la murga del oeste Canción fugaz Supregonal Las estrellas marcan El sendero de un nuevo regreso Y la angustia Invade mi pecho Porque es el final La función se termina Y siempre me queda el consuelo Dejo aplauso Y su risa de nuevo Allí estará La vikinga Se marcha a cantar A otro barrio Burlando al reloj Al calendario Soñando volver un nuevo año Soñando volver un nuevo año Alegría Eterno Fulgar de fantasía En donde revive la poesía Adiós ya se marcha la vikinga La vikinga Se marcha a cantar A otro barrio Burlando al reloj Al calendario Soñando volver un nuevo año Alegría Alegría Eterno Fulgar de fantasía En donde revive la poesía Adiós ya se marcha la vikinga La murga La murga Salud carnaval Salud carnaval Salud carnaval Salud carnaval La vikinga se marcha a cantar a otro barrio, burlando al melo que al calendario, soñando volver un nuevo año. La vikinga se marcha a cantar a otro barrio, burlando al melo que al calendario, soñando volver un nuevo año. La vikinga se marcha a cantar a otro barrio, burlando al melo que al calendario, soñando volver un nuevo año. Regalos y Más te ofrece de todo para promocionar tu empresa, llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Vías de comunicación 092 38 6242, correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com, Instagram momocronicas, Facebook momo punto crónicas. Vías de comunicación 092 38 6242, correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com, Instagram momocronicas, Facebook momo punto crónicas. Vías de comunicación 092 38 6242, correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com, Instagram momocronicas, Facebook momo punto crónicas.